¡Delentes andinos para todo el Perú! El juramento que nos hicimos, el juramento que nos hicimos Con tinta roja y papel dorado, con tinta roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías, y entre sollozos tú me decías Que solo yo era tu enamorada, que solo yo era tu enamorada Es tan difícil y complicado, al yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado, al yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables, porque hay recuerdos inolvidables De todos los amores que se han curado, de todos los amores que se han curado Amor eterno y en el cielo, amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Promotora Mausa, por todo el Perú ¡Delentes andinos para todo el Perú! El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta roja y papel dorado Con tinta roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías Y entre sollozos tú me decías Que solo yo era tu enamorada Que solo yo era tu enamorada Es tan difícil y complicado, al yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables, porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables, porque hay recuerdos inolvidables De todos los amores que se han curado, de todos los amores que se han curado Amor eterno y en el cielo, amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos, vivir juntitos como angelitos El amor es imborrable, el amor siempre es eterno El amor no tiene precio, que bonito es el amor El amor es imborrable, el amor siempre es eterno El amor no tiene precio, que bonito es el amor Delentes andinos, para todo el Perú